Biografía de Masako Katsura Jugadora japonesa de billar, Tokio, 1913-1995. También conocida por su apodo de Katsy o primera dama del billar. Masako Katsura fue una jugadora pionera de billar francés o de carambola en la década de 1950. La extraordinaria vida de Katsura en el billar comenzó con la tragedia. Después de la muerte de su padre cuando ella tenía 12 años, Katsura se mudó con su hermana y su cuñado, un dueño de una sala de billar que comenzó a enseñarle el juego. Ella lo aprendió rápidamente. Practicó antes de que el salón esté abierto todos los días durante dos horas, le dijo Katsura a Jimmy Cannon, periodista deportivo de Nueva York. Juego con hombres 6, 7 horas al día. Y ella los derrotó. A los 15 años ganó el campeonato femenino de raíl recto, y poco después comenzó a viajar por Japón, China y Formosa, ahora Taiwán, con su hermana, también una jugadora consumada. Katsura, de 5 pies de altura y menos de 100 libras, a veces llamada Katsy para abreviar, ya una estrella de billar de primer nivel con dos segundos puestos en los campeonatos japoneses de tres bandas. Katsura estaba dando exhibiciones de billar cuando comenzó a dar lecciones con Vernon Greenleaf, un militar estadounidense estacionado en la base aérea de Haneda en Tokio. La pareja se casó en 1950. Katsura llegó a los Estados Unidos en 1950 a la edad de 37 años y, poco después, rompió la barrera del género en el billar a tres bandas, una forma popular de billar en la que la bola blanca debe tocar tres cojines para ganar puntos. La apariencia de Katsura era parte del espectáculo, socios comerciales la vistieron con kimonos ajustados y tacones altos. Pero era su habilidad la que estaba en condiciones de fulminar al rival. Se colocó séptima, de 10, mientras se convertía en la primera mujer en competir por un título mundial de billar en un campeonato en San Francisco en 1952, luego terminó en quinto y cuarto lugar los dos años siguientes. Ope era el campeón defensor cuando Katsura llegó a jugar en 1952. El público estaba fascinado. Katsura no dejó de impresionar, la mayor sorpresa del torneo fue cuando ganó 50-46 contra Rai Kilgore, un chico local apodado el asesino de gigantes que tenía la oportunidad de destronar a Ope. La carrera como jugadora de Katsura podría haber terminado con ese movimiento, si no fuera por el imprimatur del campeón japonés Kinrei Matsuyama, quien había hablado a lo largo y ancho de la destreza de Katsura. Y la escena del billar estadounidense seguía animada. Después del campeonato, Katsura hizo giras de exhibición por Estados Unidos con algunos de los mejores jugadores del deporte. Pero Katsura se mantuvo relativamente fuera del centro de atención, evitando los torneos profesionales afines de la década de 1950. Se rumoreaba que era a pedido de su esposo, o debido a sus tensos nervios. Ella emergió para un torneo por el título de 1961 contra el campeón de billar Harold Worst, pero perdió. Aún así, la primera dama del billar supo hacer una última gran exhibición. En una aparición sorpresa en Palace Billiards en San Francisco en 1976, la jugadora de 63 años tomó prestado un taco de billar y corrió 100 puntos seguidos con facilidad. Ese mismo año, un grupo de jugadoras jóvenes fundó la Asociación de Billar Profesional de Mujeres. Katsura fue una de las primeras personas en ingresar a su salón de la fama. Sin embargo, desapareció de la escena poco después, y finalmente regresó a Japón antes de fallecer en 1995. Gracias por ver el video.